¡Vamos con nuestro concurso de habilidades anormales! ¡Suscríbete si sabes hacer alguna! ¡Número 1! Mi habilidad es hacer caras locas que nadie puede copiar. Voy a hacer 3. La primera va a ser... ¿A qué no la podéis copiar? La segunda. La tercera. Bueno, espero que os haya gustado a la siguiente. ¡Número 2! Aquí Ana, mi habilidad es la elasticidad. ¡Número 3! Se llama y esta es mi habilidad. ¡Número 4! Me escenó y mi habilidad es esta. ¡Número 4! ¡Gracias por ver el video! Gracias.